El comisionado de transporte de Nueva York, el dominicano Idanis Rodríguez, ha dicho en reiteradas ocasiones que viajar en dos ruedas es fácil y seguro, pero además un ejercicio vital para mantenerse sano. En tal sentido sigue su objetivo de ampliar la infraestructura para bicicletas y mejorarla, también para proteger la vida de los peatones, sobre todo los envejecientes. También de la visionaria de este proyecto de ANA, quien junto con estos jóvenes han estado trabajando para identificar áreas donde ha sido peligrosa para los peatones, especialmente para los niños, estudiantes, personas mayores. Y es por eso que hoy estamos lanzando, hoy desde este lugar de Amsterdam, un lugar donde en los últimos años ha habido 45 personas heridas producto de choques, 4 de ellos en condiciones críticas, y 2 personas muertas chocadas en este corredor. Por eso es que hoy estamos poniendo todo lo que tiene que ver con líneas protegidas de bicicletas, pero también lo que se llama una isla de peatonal que está en el medio, para que las personas mayores que se cansan cruzando puedan detenerse en ese lugar. Hoy iniciamos desde aquí un lanzamiento de 100 lugares como estos que lo vamos a estar diseñando para mejorar la seguridad alrededor de las escuelas y la mayoría de ellos va a estar ocurriendo en los vecindarios de familias trabajadoras que en el pasado nunca fueron tomadas en cuenta. Rodríguez, además de dejar iniciados los trabajos, explicó cómo conducir una bicicleta de forma segura para el ciclista y los peatones también, evitando accidentes lamentables. Cabe decir que esta medida forma parte de la iniciativa Visión Cero para disminuir las muertes y lesiones por accidentes de tránsito en la ciudad de Nueva York. Vanessa Vázquez, América al Día.